Aquí vemos el cárcamo de aguas negras. Y miren en qué estado se encuentra. La tubería por un lado descompuesta. Y aquí la tubería obviamente obsoleta. Y un olor nauseabundo. Entonces no creemos que esto funcione. Si ahí en Oaxaca tenemos más de 19 plantas que no funcionan, pues aquí miren para dónde va. Pues para el mar. Para el mar pero es igual y esto no funciona. Esta es la planta tratadora de... ...porque escondido y no funciona.